hola a todos cómo están mi nombre es marcos y otros encontramos por este canal y hoy traigo algo nuevo en este vídeo en la cual voy a mostrar una compra que hice una página web del extranjero se trata de una página web en la cual se llama food fanatics es una página una empresa que vende camisetas de fútbol pero se especializa en vender camisetas brasileñas de clubes de brasil tanto serie a serie b y todas las ligas que tengan así que es la primera vez que compro en esa tienda y justamente en estos días me llegó el pedido que es justamente esto a través de fedex ahora les voy a contar el detalle los costos que me gusta es de qué trata así que acá lo tienen ustedes llegó en seis días básicamente ahora les pongo los precios que me costó pero acá la gran sorpresa es que recién lo voy a abrir no está abierto está sellada espera unos desde que llegó a la fecha espero los 34 días para poder abrir los porque tengo que hacer este vídeo como ustedes y pueden ver exactamente cómo viene y después hay comentar opiniones al respecto de esto no así que vamos a empezar pero antes no olvides suscribirse a este canal para si ustedes me apoyan a subir más contenido como este nuevo vídeo que vamos a sacar sobre que sobre un pedido que he hecho en el extranjero y ver cómo ese proceso los costos el tiempo de entrega y cómo es la camiseta no así que darle el botón suscribirse seguirme en las redes sociales como rico fútbol peruano y camisetas fútbol peruano así que vamos a empezar con este nuevo vídeo muchos de repente que me conocen internamente hemos escrito yo les he escrito y muchos saben de qué traes de esas camisetas así que vamos a verlas juntos bueno primero luego de los detalles de la compra que hice de esa tienda brasileña la tienda se llama food fanatics punto net cuando acá en punto br porque la página original punto br significa que es una tienda solamente de brasil y todo está en portugués no pero es la tienda local pero ustedes son de otros países pueden entrar en la página food fanatics pero punto net la cual es una página que está en inglés y que es para venta a nivel mundial no de brasil ustedes pueden encontrar camisetas de equipos de todo el mundo de otros equipos y ahí tienen ustedes justamente la liga el país y todo pero se especializan justamente en equipos de brasil así como que arrancó fútbol pero no se especializa en equipos peruanos igual esta página se especializa equipos brasileños no lo novedoso o lo bueno lo curioso es que te dan las camisetas versión tienda y también la opción de estamparlo estampar número jugador o un número que tú quieras o poner los parches de la copa libertadores o parches de campeón de la copa brasil brasilera o lo que sea tienen esa opción ustedes para poder elegir así que esto lo compré el 8 de diciembre y me vino acá perú el 15 de diciembre se demoró siete días cuánto me costó estas dos camisetas de brasil dos equipos que ahora veis y qué equipo se tratan me costó alrededor la suma total como que 190 dólares más o menos aproximadamente no pero hay un código en la cual es lejos por acá el código que es camiseta 10 me parece igual lo voy a colocar aquí que yo lo encontré de la página de todos sobre camisetas que mucho de repente se lo conoce en esa página web que se dedica digamos a hacer review salió un poco de la camiseta de fútbol en general tienen su código ese que yo usé para que me hagan un descuento 10% y en total termine pagando cerca de 173 dólares por esto acá que el tipo de cambio son como 704 soles ya que gastado por dos camisetas incluyendo el envío el envío me salió como 20 dólares más o menos que son como 80 soles aproximadamente y solamente se podía enviar por fedex que es una empresa internacional que se está acá de medio al toque siete días no así que ahora vamos a abrir esto proviene la tienda como está aquí pero bien es un fanático lo pueden ver acá y digamos se encuentra en sao paulo no en el estado de presidente prudente parque residencial caranda presidente prudente sao paulo aquí está la tienda digamos física me imagino que habrá una pero de acá salen todos los pedidos que se hace por la por la página no así aquí lo tenemos donde está la dirección del perú que he puesto para que me llegue acá este la boleta ahora vamos a abrirlo juntos para ver exactamente cuáles son son dos muy dos clubes de recién años muy importantes y que tiene una gran participación en la liderazgo de este año así que vamos a ver cuáles son listo acá tenemos la camiseta vamos a ver la equipos son como les comenté es de fedex expresa la empresa en la cual compré la tienda es brasileña así que vamos a comenzar a abrirla vamos a verlo por acá así viene todo sellado nunca había pedido por la empresa digamos envío fedex siempre pedía por postal nacional es la primera vez que me llega así así que la experiencia fue buena hasta el momento porque me llegó todo rápido no sé cómo es esto tenemos ya la casa está abierta y tenemos esto bien tenemos acá digamos la boleta de compra en la cual es como les comete yo compré no sé qué brasileños que no le dije pero es de palmeras y de flamengo versión final como pueden ver acá ustedes sale aquí el detalle que dice acá puma palmeras y el de flamengo número 7 de ron y de palmeras y número 9 de gaby barbosa de flamenco entonces las boletas que me están enviando el costo acá lo han colocado me imagino que en precio en brasil en moneda brasileña pero bueno ya les comenté cuánto me salió pero acá me sale lo que ha estado en total 709 reales no pero bien salió como que 173 dólares más o menos que son como 700 soles es casi similar la moneda de la moneda de brasil con la de perú similar no son parecidos así que vamos a ver el detalle acá tenemos en la camiseta tenemos el flamengo novedad como usted puede ver acá saleta de la final vamos a abrir esta primero entonces vamos a colocar la caja por acá el costado y vamos a abrir esta de y vamos a ver esta versión que es versión visitante en la que jugaron justamente en la final talla m y acá está el detalle de la final comebol libertadores montevideo final 2021 palmeras Flamengo, 23 de noviembre Acá me sonar que estos son muy originales He validado estos comentarios, la página Compradores que han hecho y todo Y ven el full original, creo que esta versión Digamos, tienda, no es versión jugador No, porque la La tecnología es Esta de aquí Se me cortó la primera parte del video En la cual es, saco el empaque de aquí Pero voy a repetir de nuevo Porque no sale esa parte del video que están viendo Venía en este empaque la camiseta Ya, es versión visitante Es versión tienda la camiseta O sea, quiere decir la que venden en cualquier tienda de a días Solamente que la han personalizado Con el, con acá Con el logo de la final Nivertadores, Montemedio, final 2021 Palmeiro Flamengo, 27 de noviembre 2021 Ahora, todo es original No es, no es A1 O réplicas, ni siquiera está ahí Porque yo he validado Digamos, en los comentarios En lo que han hecho de la página O sea, todo lo que han comprado Incluso en la página, digamos Referidas, todo sobre camisetas Hablan que no tienen problemas con la página Estuvo súper bien Todo original Y hasta ahora todo perfecto Esta es la versión Visítalo, como les comento Son las que usaron justamente en la final Porque ellos jugaron Con la blanca, Flamengo Y por lo menos con la verde Ahí está ya M Acá tiene el código QR ¿No? El código de que te valía que es original o no La etiqueta Como pueden ver acá En Brasil Más etiquetas Todo súper bien Tiene parche, digamos En los hombros de la Libertadores Que dos copas que ganó Flamengo Tiene todos los sponsors En los hombros Acá también Este es el escudo tradicional del Flamengo Es embordado Tiene acá, como les decía El detalle de la final ¿No? Y acá algo también Que me encanta bastante Y lo pueden ver acá Es esto Es una hermosura Este escudo Miren cómo está Es original Se nota clarito el material El color El diseño Todo que es original Miren cómo es La ley de Eterna Con mi bolibertadores Montevideo Final 2021 Esto lo cumplió La semana pasada Como les decía Me parece que se agotaron Porque había poco stock Me di cuenta tarde Porque la final fue en noviembre Y yo lo compré En 7 de diciembre Después de dos semanas Ahora creo que ya no hay stock Pero igual Lo valió Cuando ustedes me escriben En los comentarios Y esta es la número 9 De Gabi Gabriel Barbosa Que así se coloca su camiseta Así le vamos a poner En su camiseta Gabi Número 9 Todo es original También es El dorsal Y todo el formato Miren cómo es Una belleza Miren cómo es El dorsal Como les decía Es original Miren cómo está El escudo El de Flamengo Aquí sí como que Lo relieve ¿No? Uno se da cuenta Cuando algo es original Cuando tienes muchas camisetas Y es fácil identificarlo Me encanta bastante Los detalles Porque así no más Lo encuentras El dorsal El nombre ¿No? Este parche hermoso Que está acá En la final Miren cómo es Hermoso Hermoso Este también Casi todos los equipos Tienen la copa ganada ¿No? Y qué más Tenemos por acá Y nada más Acá tenemos La digamos La tecnología De la camiseta Y las etiquetas ¿No? Que te dice Que es hecha en Brasil María en Brasil Talla M Hermosa La verdad Hermosa Así que Aquí ustedes La pueden ver Y de pronto Les mostraré Las fotos En la siguiente Parte del video Número 9 De Gabriel Barbosa Flamengo Alterna Que jugaron justamente En la final Ahora veníamos La siguiente camiseta Que es de palmeras Que así solamente Verla en bolsa Y está súper Hermosa Preciosa Para mí La verdad Me quedé fascinado Con esta camiseta Esta es la que usaron También en la final La verdad Es vigente campeón Bueno es bicampeón Y ahí vamos a ver En el detalle También la compré En la misma página Como les decía Ya vieron La de Flamengo Ahora toca La de palmeras Ojo Que todas son Versión tienda Quiere decir Que es la tecnología Que venden En el tienda Solamente Que están personalizadas Como si hubiera Juego a la final ¿No? Porque siempre A día saca Persona di cero Por ejemplo Que es justamente Para los jugadores Así que la vamos a abrir Miren como es esto Y aquí está La de la final Final Libertadores 20-21 Palmeiras Flamengo 23 de noviembre 21 El parche de campeón Porque fueron campeones El año pasó A 2020 Miren como es Que precios De parche de campeón Miren el escudo También Una hermosura El escudo Y vamos a ver Las mangas Acá tienen también Que son dos veces campeones Ahora va a ser Para el otro año Número 3 Dos veces campeón Y el otro Otra manga Y parche que les decía Que también es una hermosura Miren como es Esto acá Se nota que es original Bien trabajado Bien pegado El color y todo Bien bonito Miren como es Y otra cosa aquí Bueno acá tenemos También el tema De la tarjetita El cartón que viene De palmeiras Los detalles De la camiseta La tecnología Este es talla small Porque no conseguí Otra talla Es la única detalla Que había Y me quedo Comprar esa Era esa o nada Creo que también Es auto Y tenemos acá La tecnología De la camiseta Tenemos aquí Digamos Las etiquetas Que vienen siempre Todos Super original Se nota bien Trabajado Todo Miren como está El acabado Y en la espalda Tenemos Número 7 La Ronny Que son Uno de los jugadores Digamos Más importante Del club Siempre me pido Juegos así Relevantes Importantes Y ahora También el dorsal Miren que hermosura El dorsal Número 7 Que detalle Que tiene acá De puma Miren como Lo han puesto En alto relieve La marca ahí Como lo pueden ver Y también Acá el jugador De palmeras O sea Claramente Son de que es original Que es bien trabajado Este es para tenerlo ahí De recuerdo Así que tenemos La 2 Como les decía Ahora verán Las fotos ustedes Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Que es súper especial Este video Número 40 Por eso que tiene que ser especial Y algo novedoso Para ustedes Así que esta vez Les traje Un avance Sobre la camiseta Que traje de Brasil Así que Esa es la que hemos visto La de Flamengo Final 2021 De Libertadores Y esta es la que tenemos De palmeras También final 2021 Ambas tienen Todos los parches Como les han visto En detalles La verdad Están súper hermosos Súper recomiendo La página De las pedí Así que Eso es todo por ahora Espero que me sigan Ayudando a suscribirse Al canal Para hacer subir Más contenido Como estos Aquí Que son buenazos Y también Hacenme en las redes sociales Como RQ Fútbol Perano Y Camita Fútbol Perano Así que Conmigo Gosta tu oportunidad Nos vemos